Ok bueno, seguimos aquí en la puta chinga Y pues vamos a echarle una pinche leída Diario del secretario 2 de septiembre Como siempre, un puñado de candidatos inútiles Donde buscan la oficina central a esos idiotas Yo creo que aquí en la casa de este güey Vinieron un par mediante decentes Así que supongo que no puedo quejarme William y Albert tienen aptitudes 25 de septiembre William es un erudito y Albert un pragmático Son como la noche y el día Ay, ella Están siempre compitiendo por todo Hay algo irreverente y cruel en ambos 7 de octubre El director me ha llamado repentinamente Quería decirme que propiciara la rivalidad entre esos dos Desde que se construyeron este centro Es la primera vez que el director ha mostrado interés En otra cosa que no sean sus experimentos En fin, órdenes Voy a hacer que acaben tirándose el cuello el uno al otro Ay, pero el cuello de donde va Vos tienes espacio, ¿no? A ver, ahí tiene mi espacio Tiene mi espacio Mmm, me llamo chingada Vos no tienes nada Esto Tampoco Perfecto Tres pinches balas No mames Ahí se lo hagan A huevo Ah, huevo Huevo Y ahora Huevalitas Tres pinches and aromas Tres pinches Fak Más fuel stars Siyak Ojo Que, que hay Ah, son las bolas. ¿Dónde irás a amanecer? No sé Es que recuerdo a lo lejos Que había Creo que había un reloj, pero no sé ¿Dónde irás? 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 y todo lo que el 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 par el 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 esto olvidala ¡Alvídalo! A ver, ¿quién toca? ¡Está haciendo ruido! ¡Ah, shit, motherfucker! ¡No! ¡Ah! ¿Qué putas haces? ¡Ah! Vale, Mouser. ¿Estoy grabando mal? Sí, pero vamos a grabar mal. ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Ok. ¡Sigamos, pues! ¿Dónde habrá otra pinche puerta de fuego? Otra... otra puerta de fire. Sus nalgas. ¡Sus nalgas! ¡Sus nalgas! Aquí tengo algo tieso para ti solo. Sus nalgas. ¡Tieso como mi verga! ¡Oh! Sus nalgas. Bueno. Un sardot. O sea, también... Mmm... Lo de yerno es tardo. Hecho. Un desmadre esté chocando... No puede ser que se pasaron de lanzas. No pusieron casi nada despacio En el pinche rega de 100 culeros ¡Cular! ¡Cular! Eh, güey, te gusta la vaina loca, ¿verdad? ¿Qué te gusta qué? ¿Qué te gusta la vaina loca, ver? Y que te descontrolas cuando estás a solas ¿Y cómo lo ven banda este? Este va a ser ya... Ya voy a tener dos canales ¿Qué creen que Ipso ya se fue la verga? Simplemente dijo Ya, me vale ver el canal Y ya, ya, lo mandó la verga Acá rato estás chingando Ah, pendejo Acá rato estás chingando, amigo La banda, ya no le sorprende, la neta Aquí no vayas a grabar, güey Ya se han dado cuenta, ¿no? Pues que ya no... Ya, sí, todos los videos son míos ¿Por qué nada lo estás usando tú solo, güey? Pender Leo, por favor, le ponen dislike a tus videos Sí, en los primeros cinco segundos, güey Tala, verga A ver ¿No te guay? Cállate, pinche huevón Ven En vez de que se ponga a hacer algo Ven Busca el espacio y yo Está este... Está pendejeando en su computadora No sé ni qué está haciendo No, que se quiera chaquetear el güey, pues ni puede No está buscando porno gay Lo más seguro No, porque tú tienes, ya he visto historial, güey Tienes porno gay, porno gay animales Ese día fue el día que tú llegaste Extrañamente así apareció mi historial, qué raro, güey ¿Cómo es gay? Angelus Tu culo es gay, Angelus Canal de gay, Angelus ¿De cuántos escritores me tienen tu canal? Al menos yo le doy prioridad a mi canal No andar boboneando Yo no tengo canal y ya está Ah ¿Sueles del mismo Diego? Ah, sí, güey ¿Cómo se nota que es tu canal, güey? Sobre todo porque haces algo, güey ¿De nuevo? Sí, güey ¿Rascarte los lobos nada más? Ok Mmm Bueno, pues pendeja, hasta madre Májate Jejeje Ok Necesitamos conseguir otra puerta de fuego Y... Por lo visto Un reloj Ay, pues veo una relojería Oh, 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 oh No, verdad Este... No ni puedo conseguir un reloj, güey Sí, tu pinche reloj ¿Dónde hay un reloj? Quiero un reloj Un relojito Un relojito A ver, todo guay Salió un pinche zombie Tiene la red desprevenida Mejor ponte un arma Por favor Ok Oh miquina me imagino que esta madre va aquí no? a huevo ahora solo necesito el otro que no sé dónde voy a usar eso Un relojito... ¿Dónde está el relojito? ¿Dónde está el relojito? Entonces si quedamos por aquí el relojito Esto pero como le gusta estar trolleando, ¿no? Ahorita empezó la traje, el otro era los del vecino, güey Dios... ¡Está bien con el lado de este lado, tu chucho! ¿Ah? ¡También de este lado estaba ladrando sargato! No te trolean los que son fracos de ahí ¡Falta la verga! ¿Dónde está el relojito? ¡Falta la verga! ¡Esta verga! No puedes cerrar la puerta por favor No me chingas Vete a la verga Vete a la verga dije Chedo Chedo y vete a la verga Vete a la verga Tengo dudas si no se puede prender esa pinche chimenea Te lo prendo Te lo prendo Ese es el alien de su puta madre No ¿Donde estaras? ¿Donde estaras? ¿Donde estaras? EL AMOR DE ME VIDA DE ME VIDA ¿Dónde estaras? ¿Dónde estaras? ¿Dónde estaras? ¿Dónde estaras? ¿Dónde estaras? ¿Dónde estaras? ¿Una puerta? ¿Dónde estaras? ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Una puerta fantasma! ¡Ahhh! ¡Chan chan chaaaaa! ¡Chan chan chan chaaaa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un minuto ¿Por qué? Porque vas a ir por el resto Porque Porque por acá ¿Dónde está el gran ojito? ¡Gran ojito! Creo que aquí no he venido Son muchas asombras Fuck, pensé que era Pensé que era un chumbie ¡Oh, por dios, es un chumbie! ¡No, no, no! ¡Cállate! Fuck Bueno, este, bandos, hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy Gracias, su cola Y, pues, este Pues, con la aparición aquí del Del famoso Ipso Que, este, ya es muy coticiado Ya ni sube videos Pues, solo Yo creo que solo en los gameplays Lo vamos a escuchar de repente, hermano Bueno, bueno, cuídense mucho Y Soy Ángelos Nos veremos cuando nos veamos Mañana Dios Es que es lo más seguro Verdejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!